hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo jarrón fácil elegante y decorativo te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita manualidad para este trabajito vamos a utilizar botellas botellas que sean así lisas como estas que tenemos aquí podemos usar estas botellas que son de alcohol vamos a utilizar de la botella esta parte céntrica vamos a cortar de aquí y de acá en esta igual forma que las botellas tengan el mismo a las mismas dimensiones del mismo ancho así que voy a utilizar en este caso de estas vamos a colocar un molde citó algo que nos dirija que hagamos bien la raíta la hacemos con plumón y luego lo cortamos aquí tenemos voy a usar tres para que este jarrón quede bastante bastante grande al primero no le vamos a quitar la base porque nos va a servir y a los otros si le he quitado de ambos lados la base y la parte de arriba bien aquí simplemente vamos a colocarle cinta de papel y vamos a ir colocando así primero pedacitos esto es para unir bien y encima colocamos para que quede resistente y y Ah, vamos a medir el largo. En este caso mide 50 centímetros. Y el ancho para poder hacer las medidas en el material que vamos a utilizar. En este caso mide 28 centímetros y medio. Ahora cortamos. El material he recortado de este foamy escarchado en color blanco. Miren, tiene brillito, que así tornasolado, en celestito, rosado, un poquito de verde. Bien, y vamos a pegarlo con pegamento de contacto. Ahora simplemente vamos a echar acá en los tubos que he hecho y lo colocamos. Ahora lo voy a colocar sobre el jarrón. Miren, en esto podemos utilizar lo que son los tubos, las botellas plásticas. O también podemos utilizar los tubos de cartón, esos que son bastante resistentes. Aquí simplemente echamos pegamento y envolvemos. En este caso estoy echando pegamento de contacto porque queda mejor con el plástico, pega mucho mejor. Echamos pegamento en todo el borde. También vamos a utilizar cartulina de espejo. Cartulina de espejo en color dorado. Y también esta figurita que en la cajita de descripción les dejo el enlace para poder descargar. Recuerden tener Gmail abierto e imprimirlo en tamaño A4. Voy a colocar un pedazo de cor espum por la parte de abajo para que sea más fácil el remarcado. Y lo vamos a remarcar para luego cortar. Música Vamos a ir cortando por parte de la figurita y vamos a ir pegando para que no se nos vayan a confundir las piezas porque son similares. Vamos a pegar con pegamento instantáneo o con este pegamento universal. Música Vamos a ir ayudando de la figura para que se nos haga más fácil. Música Música Estas hojitas van en la parte de acá de arriba de la más grande y las tenemos. Música Música Bien así vamos a ir pegando todas las partes hasta formar toda la figura que hemos imprimido. Música 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 Bien he hecho una cinta también de cartulina de espejo igual que acá vamos a pegar acá en la parte de arriba. Esta tiene un ancho de centímetro y medio. Música 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 Gracias por ver el video.